Un mensaje para este primero de mayo, Día del Trabajador. El mensaje que quiero hacer no solamente para los trabajadores de toda la ciudad de Piranés, sino muy especialmente para nuestros compañeros de trabajo, que son los empleados municipales y que tanto esfuerzo están demostrando, de que yo asumí la intendencia, es que lo pasen en familia, lo pasen disfrutando, son momentos que a veces a muchos les cuesta, donde visitan la familia de algunos parientes, amigos lejanos, que tantas cosas uno a veces tiene que recordar y tantas cosas lindas de la vida. Que no nos olvidemos que aquellos que hoy no están por ahí, hacen también que cierto rinconcito de nuestro corazón nos haga sentir el valor que tiene el trabajo, el valor que tiene la responsabilidad, por lo tanto, aparte de la felicidad, también lo que puedo pedir es que sigan teniendo la misma responsabilidad, o más responsabilidad aún de la que tienen, porque la gente de Piranés está esperando que nosotros sigamos trabajando cada uno en nuestro lugarcito de trabajo y cada uno poniendo lo mejor de nosotros. Así que para todos mis empleados municipales, mis compañeros de trabajo, y para todos los trabajadores de los distintos sectores de la ciudad de Piranés, mi más sincero saludo de agradecimiento, que la pasen muy bien junto a los suyos, junto a la familia, y que disfruten, sabiendo de que hoy es un privilegiado prácticamente aquel que tiene un trabajo digno porque también hace digna a la persona. Así que mis mayores felicitaciones y que la pasen de la mejor forma posible.